Hola que tal como estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Este vídeo le hago con especial cariño Hacia la marca Y hacia Quien ha creado la marca Y el producto Os voy a hablar de un producto que se hace aquí en Cantabria Especialmente en Ramales de la Victoria Es un producto Creado en el Taller Madre Selva Que también les guardo un cariño muy especial Y es esto de aquí Os he hablado más veces de ello Sobre todo en mi Instagram Pero Al final no había hecho un vídeo especial de ello Y lo tengo que hacer porque es un producto Que me gusta mucho, es más, mirad lo que me queda O sea, me queda nada Tengo aquí la reposición Y estaba esperando a verano Para utilizarlo en verano Porque Me flipa ¿Vale? Os voy a decir lo que es Es un producto Es un aceite, ¿vale? Es un óleo reductor Anticelulítico Y reafirmante Hasta ahí Os voy a explicar un poquito Lo que dice La marca Es un aceite de elaboración ecológica Hecho en Cantabria Contiene principios activos Contiene principios activos que penetran Siete veces más que cualquier crema A mí, sinceramente Me gustan muchísimo más los aceites Para este tipo de función ¿Vale? Que las cremas Es anticelulítico y reductor Reduce el volumen Y disimuye Y disminuye la grasa acumulada Reafirmante Tonifica la piel Y aporta un efecto reafirmante Y reparador A la vez que hidrata la piel Es drenante Y mejora el sistema Circulatorio Aparte de eliminar toxinas Increíble, ¿verdad? Lo primero que os voy a decir Es que llevo utilizando Pues eso, un año este producto Os voy a decir Las diferentes formas De cómo yo lo uso Y las Las Eso, los ingredientes que tiene Y demás Vale Recomiendo que para una Mejor absorción del producto Que se aplique con el cuerpo Mojado en la ducha O sea, es decir Tú te duchas Y una vez estás mojada Te aplicas el aceite Te pones la toalla O el albornoz Y luego ya Con secar así a toquecitos Vale Eso es Así formamos una emulsión Con el agua y el aceite Que penetra mucho mejor Vale Brazos y piernas La idea sería Aplicarlo como Elementos circulares Ascendentes Yo siempre hago este movimiento Cuando me aplico Me aplico las cremas Y demás Pero tengo varios utensilios Que ya os los enseñaré En un vídeo Que voy a hacer Especializado En productos Para la celulitis Para la reducción Y demás ¿Vale? La reducción Me he dicho Reductores Y fricciones circulares En el abdomen Ideal aplicar En zonas localizadas Antes de hacer ejercicio Vale Esa es la información Que yo tengo La información Que cogí al principio Cuando Cuando Adquirí el producto Pero Yo obviamente Le he utilizado De varias formas Y os voy a decir Como más me gusta ¿Vale? Os voy a decir Primero Los ingredientes Que me apetece Muchísimo Tiene Aceites esenciales De romero Pomelo Ciprés Y enebro Huele a Un puñetero bosque O sea Me encanta Me alucina Bueno Dicho esto Yo tuve El placer De ir al Taller Madre Selva Donde Fabrican Este Este aceite Y Y me flipó La experiencia Eh Te hacen productos Naturales Os dejaré aquí También ¿Vale? La web De Taller Madre Selva Para que lo veáis Pero este Solo lo podéis Encontrar En Iona Os voy a enseñar La consistencia Del aceite Hello Ahí va Como veis Es un aceite Ni muy denso Ni muy Ni muy ligero Para mi Yo diría Que es un aceite seco O sea Me refiero Le das Y se absorbe Muy guay Bueno Seco tampoco Porque queda Y la hidratación A mi es que me gusta Que quede la hidratación La verdad Mirad como quedan Las manos de hidratadas Me encanta Como huele Os digo Huele a Un puñetero bosque Porque no se enfoca Ya está Huele a bosque Eh Lo que os digo Yo lo primero que hacía Eh En verano Sobre todo O antes de verano Esta es la época perfecta Para reafirmar El cuerpo ¿Vale? Tenemos que combinarlo Con dieta y ejercicio Porque un aceite Reductor No nos va a hacer Absolutamente nada Si no lo combinamos Con algo más ¿Vale? Yo estoy empezando A cuidarme Estoy empezando A ver ejercicio No hago mucho Pero si ando ¿Vale? Suelo salir a andar También Me muevo mucho En mi trabajo Pero esto no cuenta Como ejercicio Y Estoy comiendo Un poco mejor Estoy intentando Cuidarme un poco Y bueno Y todo Todo hace Os voy a decir Como lo utilizaba yo Yo lo utilizo Pues por ejemplo Ahora mismo Lo utilizo En la ducha Yo como os he dicho Yo con el agua Me lo doy Y tal Pero como mejor veo Mejor veo resultados Es Después me lo doy En la ducha Sobre todo Las extremidades Brazos y piernas Y luego ya Fuera de la ducha Una vez secada Un poco He quitado el exceso De agua y demás Me aplico Más producto Sobre todo En los muslos Y lo que es Los glúteos Y toda esta zona De las cartucheras Y demás Y me hago Un pequeño masaje En movimientos circulares Yo sobre todo Agua así Bien ascendentes Y me flipa Eso Ahora Si voy a andar Y demás Me lo pongo En las zonas localizadas Que quiero Quemar un poco Por ejemplo Las cartucheritas Y los muslos Sobre todo Y me voy a andar Eso Ahora ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué me he enamorado? Aparte de cómo deja la piel Cómo me tonifica Y demás Este producto Para las piernas Cansadas O sea Esto al final ¿Cómo se dice? Es un poco Antiinflamatorio ¿Vale? Mejora la circulación Con lo cual Estar en verano Con el calor Todo el día de pie Trabajar más horas Y etcétera Yo llego con las piernas Súper cansadas Que me doy Una ducha Con agua Una ducha Con agua templada Me ducho Me doy agua fría En las piernas Y de la que salgo De la ducha Una vez secada Me aplico Esto En las piernas Y me doy Así como un masaje Relajante Os puedo decir Que el verano pasado Ha sido el único verano Que no me han O sea No tenía las piernas Cansadas No me notaba Ese cansancio De No se me hinchaba ¿Vale? Porque a mí se me hinchan Muchísimo los tobillos No se me han hinchado Los tobillos Y es gracias A esto O sea En cuanto terminó El verano Dije Se acabó No lo voy a utilizar más Lo voy a guardar Para el verano que viene Pero Pero lo que os digo Que no he podido resistirme Y he tenido que ir a por otro Así que Hay algo mejor No se si os pasa Que tenéis las piernas Cansadas Que tenéis esa mala circulación Pero si lo tenéis De verdad Tenéis que probar este producto Os tengo que decir Que viene en este formato Viene en 250 mililitros Y cuesta 39,90 Para mí Es barato Porque cualquier aceite Que compres Por ejemplo Fresley o demás Son 100 mililitros Y ya te cuesta Bastante Bastante pasta 20 euros Una cosa así Y son 100 mililitros Esto son 40 euros Redondeando Pero son 250 mililitros Esto a mí Me ha durado Un año entero Así que es verdad Que ha habido épocas Pues que no lo he necesitado Y no me lo he aplicado O lo he guardado Pero Pero dura bastante Da de sí Y si os lo dais En la ducha Con el agua Os da muchísimo Más de sí ¿Vale? Que deciros de Iona Que es una marca Que me gusta mucho Yo le guardo Un cariño especial Porque la creadora De la marca Es increíble O sea Ojalá la conociéseis Porque Y ojalá saliese De las redes sociales Un poco más Porque es increíble La sabiduría De cómo Mezcla ingredientes Cómo Ha creado Mogollón Tienen una línea De productos Cosméticos Que es increíble Que has hablado Alguna vez de ella Y de algunos productos Y eso Pero a mí El óleo reductor Me tiene Enamorada Así que nada Que si lo probáis O lo habéis probado Me comentéis Que si queréis Cualquier tipo de información Me podéis preguntar Sobre todo en Instagram ¿Vale? Los comentarios De YouTube Me cuesta un montón Contestarlos Pero en Instagram Voy un poco más rápida Así que nada Que si queréis algo En Instagram Os dejo por aquí La web de Iona Os dejo por aquí La web de Taller Madreselva Para que lo veáis Os dejo también El Instagram De Iona Y nada Que esto Que es un pequeño truque Que quería compartir Con vosotros Ya que Es algo que utilizo mucho Y me gusta Así que nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós